El Príncipe Cuenta la leyenda que antiguamente las princesas estaban buscando el zapato que lo lleva el príncipe. Ahora, cambian el taco por el botín. El varón viene trabajando desde pequeño y tiene 10, 12 años, depende de cuándo hayan ingresado, de formación sistemática, acompañada, con 5, 4 días de entrenamiento, depende de la edad, con diferentes técnicos y las chicas no tienen nada de eso, pero nada de eso. Vienen algunas del potrero, otras de jugar con sus hermanos, con su familia, otras de jugar quizás en algún torneo de baby football donde las dejaron participar con varones en una formación casi informal, digamos, no sistemática, con un buen desarrollo. Entonces, vienen con un montón de eficiencias, tácticas por sobre todo, físicas a full, andan bien con la pelota en los pies, digamos, vulgarmente hablando, ¿no? Los varones viven de esto, y en cambio nuestras chicas no viven de eso, la mayoría estudia o trabaja, entonces ahí ya empiezan a haber cuestiones tanto de cansancio físico o el tema de la alimentación, o sea, no están al 100% abocadas al deporte y entonces requieren otras intervenciones. Básicamente, este año ha dado un gran envión con la televisación y la creación del nivel A y nivel B. Hay cada vez más equipos, así que me parece un buen desarrollo y quieren implementar, veo muchas escuelitas en todos los clubes, así que estoy muy contenta con el desarrollo. Me da la sensación que, en un aspecto positivo, la mujer escucha más, es mucho más obediente, tácticamente, que el varón. Y diferencias con respecto a los varones, te vuelvo a repetir, es mucho más dócil a la hora de aprender, aprender, aprende mucho más, es una esponja, absorbe todo. Técnicamente es igual que un varón, quizás la diferencia que tengan con los varones radica más en la parte de fuerza, por una cuestión hormonal, pero en cuanto al manejo del balón, la inteligencia táctica, cómo desarrollarse dentro del campo, es exactamente igual. Esas son las diferencias en las que radica más el fútbol femenino, en que por ahí tienen menos estímulos de entrenamiento, aunque nuestras chicas, por suerte, hacen un esfuerzo bárbaro para poder entrenarse todos los días, pero para el desarrollo profundo del deporte en todos los equipos, todavía falta esa pata, que es la del apoyo, sobre todo, para que ellas puedan dedicarse al 100. Hay países que tienen un nivel espectacular desde lo físico, desde lo técnico, desde lo táctico, porque piensan en las pequeñas, trabajan desde pequeñas, hasta que son púberes, hasta que son adolescentes, y terminan formando jugadoras de altísimo nivel, con capacidades muy buenas, capacidades físicas muy buenas, con técnicas muy buenas y con tácticas muy buenas. Cuando vos ves equipos de afuera, con deportistas, con formación de base, en cuanto a lo que es coordinativo y técnica propiamente de fútbol, son igual que los varones. ¡No! 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 ¡No!